Caminando con Carlos Que no hay luz Y de paso no hay agua en esta zona El agua tenemos más de 20 años Y tu que has recorrido sabes Más de 20 años Aquí se necesita un pozo de agua Aquí mira, aquí hay un terreno Mira que se puede hacer una bomba de agua Poner un pozo para que haya una bomba de agua para esta zona El problema de la luz y del agua Y la delincuencia es normal entonces El mantenimiento de las guayas ¡No hombre! El resultado, el mantenimiento de las guayas está incompleto, deterioro Se le ha pasado más de un edificio a la gente del occidente y el EVAR Y ninguno ha venido a observar que si no se limpian todas esas guayas Eso que usted ve allí, las come y se van y se revientan Los tabacos tienen los tiempos que tiene la ricanurrera 35 años los mismos tabacos están surfatados Y no lo han cambiado nunca Cuando se recalienta se va la luz Las fotocerdas no funcionan del alumbrado Tenemos el problema que queremos aquel terreno Aunque está allá, no está aquella cruz tan bella Queremos la construcción de un parque para los niños Ya que ese terreno está siendo utilizado para la gente del mar vivir Para el consumo de droga y otras cosas más Queremos la utilidad pública Mira, yo vivo ahí en la calle 37 Es calle Ciega Tiene dos callejones De este lado ya han matado a cinco De este lado consumo de droga Nosotros lo que queremos es que nos cierren con un portón así y cerrar los callejones Esa es una realidad dramática, angustiosa, la que usted refleja Gracias a Dios empezamos a limpiar por aquí ya Con parte del equipo que camina Y por allá al fondo vemos al Dr. Rubén Lima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! ¡Dios lo bendiga a usted también! ¡Gracias! ¡Estoy cumpliendo año yo hoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Doctor, ayúdeme! La señora, su angustia, en vista de tanta inseguridad, quieren enrajar más las calles Porque existe el riesgo de perder bienes de valor propuestas. Lamentablemente esa es una acción que toman los vecinos angustiados con el tema de la inseguridad, pero tenemos que exigirle al Estado venezolano, al gobernador del Estado, para que se aboquen al tema de la inseguridad, pongan más policías, porque es una situación que nos está afectando a todos de manera muy particular. Eso es horrible, eso es horrible. Eso es horrible. Que haya niños, que haya mujeres. Atracos a diario. Aquí hay aproximadamente 25 atracos semanales en la secundaria de Rican Lugiera. En residencia y a transeguridad. Yo tengo 40 años. Son cifras rojas. Ay, ay, ay. Y esa calle es candela, oye. Esa calle es candela. Y todo el mundo es ahí, y sabe, no mueves para que nos pongan las redes y cerran su camión. Digo, bueno, yo voy a hacer todo lo que está en el canso. Vamos a empezar nosotros por algo muy importante, doctor. Que es el llamado de reconciliación y unidad aquí por su comunidad y los males que le agobian. Nosotros, en esta presencia, a través de este medio que nos apoya, pregunto, aquí. Aquí hay unión, hay unión. Vamos a empezar por el hombre de la pali y de la escoba que está limpiando la ciudad. Póngame la mano aquí. Póngame la mano aquí, cada uno. Ustedes también la pueden poner, porque es así, en unidad, reconciliación, que vamos a construir este país y hacer lo grande. Que se cumpla. Que no queden palabras. Que se cumpla. Porque es la unión. Unión. Es maravillosa. Más nada. Tiene que ser así, ¿verdad? Más nada. Inspírate. Caminando con Carlos Lozano. Más nada.